¿Qué pasa manes? Yo soy Lomi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo pospartido Ibiza 0, Sporting 2, despedimos 2021 sumando 3 puntos Que ya hacía tiempo que nos decía esto No lo de despedir 2021, sino lo de sumar 3 puntos Bienvenidos a un nuevo vídeo, antes de nada agradeceros a los que estéis aquí Los que tengáis la moral, los que seáis del Sporting, los que lleváis sufriendo Pues como yo, no sé cuantísimas jornadas, espero que os dejéis un me gusta Para despedir el año, me encantaría que reventáramos este vídeo Pues a likes, que los que seáis nuevos os suscribáis Y en comentarios que opinéis, tanto los del Sporting como los del Ibiza Voy a hablar un poco del partido y bajo mi punto de vista lo mejor O lo único positivo que podemos sacar de aquí Ya que se ganó, que se ganó y que se sumó 3 puntos Lo único positivo, porque el partido fue una pedazo puta mierda espectacular Que el Ibiza, así acabó este partido, sin meteros un gol Y no sé, como que yo pida algo a los Reyes Magos y me lo traigan sin dejarme carbón ¿Vale? Porque yo soy muy travieso, soy muy juguetón O sea, lo que te digo, soy un poco... un poco... va, va Fuera coñas, el partido del Sporting hoy, y lamentable El partido y en malísimo, pero ganamos Hubo partidos que hicimos muy buenos y perdimos, o empatamos El día hoy y un partido de mierda, pero de puta mierda, de verdad, eh Y aún así conseguimos ganar, a mí que me lo expliquen Yo, sinceramente, no sé, si este partido llega al acabar 5-2 Digo, bueno, pues vale, normal, pero acabar 0-2 No me lo esperaba pa' nada, pero pa' nada Lo único que hiciste en todo el partido fue Pillar una contra Que en un córner en contra, después de que un tío acabe la jugada tirando Rebota en uno y sale el balón despedido Coge el aitor y márcase la carrera de subida Que lo hizo de puta madre, eh Fue un carrerón de la hostia, intentaron agarrarlo, no fueron quienes Pum, metes gol No haces nada más en toda la primera parte Nada, absolutamente nada Y en la segunda parte, nada más empezar Que hay un balón a yuca, que suelta y un bombazo de los de él Y acaban gol Ya está, ya está Tuviste una del Puma ya cerca del final que sale por fuera Una de Guille Rosas que hizo un jugador en el de puta madre Y acabó en un tiro que salió bastante centrado Ya está, ya está O sea, hiciste un poco lo que te hicieron a ti la semana pasada Que fue pillar una contra de un córner Y está Y es que ya está Luego, pues rezaste ya a San Marinho Que hizo dos, tres paradones escandalosos Rezaste ya los dos palos Rezaste ya que el Ibiza Fueron más pufos que su puta madre arriba Porque fallaron más goles que Perico el de los palotes Y con eso ganaste el partido Porque en campo te comieron No atacaste, no tocaste, no tuviste el balón No tuviste entrar por banda No tuviste ataques por centro Descuajeringo el equipo, eh Cuando coge y quita a Héctor Pasa Villarba a la banda derecha Mete a Grajera Pasa Nacho a la media punta Luego Nacho a la banda Luego Villarba a la banda Empezó a chiflar la máquina ahí Gallego ya no sabía ni qué cojón estaba haciendo Acaba metiendo defensa de cinco un cerrojazo Con más meú que vergüenza Aún así con defensa de cinco Siguen llegando ellos y teniendo todas las jugadas Espectacular, eh Es que escucha el partido Oye paz que lo analice alguien que sepa un poco de fútbol Te digo, ya te digo Que yo para mí el partido fue una basura Una basura, de verdad No os lo digo con broma ni con coña ni con nada El partido del Sporting fue una basura Pero ganaste Estamos contentos porque somos felices Sumando tres puntos Adelantamos al Ibiza Nos ponemos con 27 Acabamos la primera vuelta Acabamos la primera vuelta y el año Porque hoy acababa todo Si no me equivoco ya empezamos la segunda vuelta El 2 de enero contra el Lugo Y ya está, acabes ganando ¿Rompes la racha? No sé, no sé si rompes la racha Porque jugar mejor no jugaste mejor El otro día contra el Huesca Sí jugaste mejor Jugaste bien Les voy Se bajaron todos los santos Hoy adelantóse Papa Noel Los Reis Magos La Navidad entera Y igual hasta Pascua Yo de verdad que no sé No sé qué conclusión Podrá sacar Javi Rico El consejo O quien sea Sobre el entrenador Venimos de hacer ahora mismo Con esto Seis puntos de los últimos 33 Seis de 33 Y estos últimos tres que sumamos hoy De aquella forma Yo no sé Qué tienen pensado No sé si tendrán ya amarrado Algún fichaje estelar Para el mercado de invierno Hablaban de que igual venía Martín De entrenador No tengo ni idea No tengo ni idea Solo sé que hoy Estoy muy contento De verdad Porque ganamos Porque necesitábamos ganar Necesitamos sumar tres puntos De una putísima vez Pero es que el fútbol El partido de hoy Llega una puta mierda De verdad De corazón El fútbol hubo muchas veces Que no fue justo con nosotros Correcto Pero es que hoy El fútbol Nos regaló tres puntos Pero así Pero así Entonces bueno Chavales No sé qué más deciros La verdad es que Y sí que saco algo en claro Que Gallego aprendió Una lección del último partido Y hoy sacamos cero córreres a favor Para evitar que nos volviesen a meter A nosotros a la contra O sea Un aprendizaje Y una evolución técnico-táctica Sí que existió Porque no sacamos ningún córner Creo Hablo muy de memoria Juraría que sacamos cero córners Por contra El Ibiza Pecó de primos Sacaron 11, 12, 13 No sé cuánto sacaron Y bueno Pues en uno de ellos La estrategia de la contra La aplicamos nosotros Con la metodología inversa Del método Kuman A de locos De verdad Es que Es que no sé Es que no tiene ninguna lógica El partido de hoy Fuera coñes Pero bueno Tres puntos ¿Viste? La rula No pregunten Apunten En fin compañeros A los que me veis solo por aquí Por Youtube Desearos felices fiestas Porque ya no me veréis por aquí Probablemente hasta Que juguemos contra el Lugo Los que me seguís por Twitch Pues ya sabéis que ahí seguimos Con los directos Y con toles movides Y bueno Que Pues a los esportingistas Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que lo disfrutéis Y Y que yo lo vea Que os leo abajo en comentarios Un abrazo muy fuerte a todos A la gente que pase por aquí de Ibiza Vuelvo a decir lo mismo Para mí hoy No fue justo el fútbol con vosotros Pero Estoy lo que hay Y venga Hasta luego